Pero es que tenemos información de última hora y tenemos un enlace porque información nos ofrece a esta hora desde el Ministerio Público, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Adelante. Buenas tardes. El Ministerio Público en estos días ha estado muy atento a los llamados que lamentablemente han venido ocurriendo de manera continua, sistemática. En primer lugar, a desconocer las formas y las instituciones democráticas que nos rigen a la luz de la Constitución del año 99. De manera sorprendente, en tanto, Venezuela ha asistido de manera pulcra a dos grandes eventos electorales. Ocurridos estos, uno en el mes de julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y otro ocurrido hace apenas unos días, la elección de gobernadores, el pasado 15 de octubre. Ambos eventos electorales tuvieron una altísima participación ciudadana. Muchísimos apostaron a una abstención de un 80 o más por ciento. Y pudimos observar, inclusive en el caso de las elecciones de gobernadores, gobernadores, que inusualmente son elecciones que convocan de forma modesta a un número, digamos, de electores venezolanos y venezolanas, en esta oportunidad alcanzó una cifra récord. Debo destacar que a pesar de que ello ha ocurrido, a pesar de que ha existido una voluntad pacífica del pueblo de Venezuela, de buscar junto a las instituciones democráticas, empezando por ciudadanos jefes de Estado, presidente Nicolás Maduro, y quienes dirigimos poderes públicos nacionales, en este caso, el poder ciudadano que convoca a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría, al Poder Electoral, al Poder Judicial, buscar y a la propia Asamblea Nacional Constituyente, que como sabemos es un poder de carácter supraconstitucional. Ha habido una unidad, yo diría casi que monolítica, en tanto el principio de cooperación de poderes públicos nos llama a eso, a mantener la paz y la estabilidad nacional. Ha ocurrido que ciudadanos venezolanos han no solamente insistido en el camino de la subversión y la insurrección, como por ejemplo ocurrió entre los meses de abril, mayo, junio y julio, con las cifras lamentables de más de 100 muertos y mil heridos, producto de ese llamado a la subversión, de ese llamado a desconocer la democracia, de ese llamado a derrocar un gobierno legítimamente constituido, de ese llamado a que minorías organizadas en grupos de choque hayan cometido delitos tan graves como el de homicidio, el de quema de bienes públicos, el de instigación al odio y crímenes de odio, con saldos lamentables de decenas de heridos mortalmente y de seis asesinados, y por otro lado obviamente con una labor férrea en aquel momento de la Defensoría del Pueblo y hoy de este nuevo Ministerio Público, también de rechazar, procesar y condenar las acciones de agentes del Estado que hayan menoscabado los derechos humanos. Lo insólito y lamentable de todo esto es que persiste aún el llamado de ciudadanos a desconocer la voluntad electoral de millones de venezolanos y algo más grave, a atentar contra el propio poder electoral. En tal sentido queremos anunciar que el Ministerio Público en este momento está preparando de manera formal, apegada a los artículos de nuestra Constitución y a lo que establece este Código Penal, una investigación formal en contra de varios ciudadanos que han hecho este llamado público no sólo a desconocer las instituciones de manera sistemática y reiterada, sino también de llenar de sangre este país a través de un clima de violencia. Eso es algo intolerable, que ningún país del mundo que se llame democrático puede aceptarse porque implicaría la vuelta a la anarquía y la incitación a una guerra civil. Yo debo recordar entonces que el Ministerio Público, basado en los artículos 132 del Código Penal vigente, este Código Penal vigente venezolano, y basado en el artículo 285, en el caso del 132 del Código Penal habla del delito de conspiración, y en el caso del 285 del Código Penal habla de la intiguación a la desobediencia. Y me permito resumir de manera muy sucinta ambos artículos, donde se ve claramente tipificados los hechos punibles, los tipos penales, en donde están incurriendo estos ciudadanos que están siendo objetos de una investigación por parte del Ministerio Público. Son llamados para destruir la forma política republicana, al mismo tiempo que soliciten una intervención extranjera en la política interna de Venezuela, y al mismo tiempo todos estos actos subsumidos de manera coherente y lamentable pudieran significar un consenso para trastornar la paz de la República. Esto pudo haber ocurrido entre abril y julio, porque aquí no había Ministerio Público. El Ministerio Público era parte de la conspiración. El Ministerio Público que existió aquí era parte del 132 del Código Penal. ¿Por qué? Porque alentó la violencia, promovió la violencia, jugó prácticamente a que Venezuela fuese intervenida por una potencia extranjera. Lo hizo de hecho y utilizando de manera totalmente distorsionada el derecho. Porque nosotros hemos tenido aquí, como se sabe, que encabezar grandes cruzadas en contra de la corrupción, en favor de la justicia, pero hay una que es la más importante, mantener la paz de la República, mantener la estabilidad institucional, el respeto a los poderes públicos. Nadie por sí mismo tiene el derecho a llamar la vez que le dé la gana porque no le guste un evento electoral, porque no se sienta en ventaja de ganar un evento electoral, a incendiar el país. Eso no existe en ningún lugar del planeta. Por lo tanto, ese es un tipo penal que estamos investigando, como también el 285 del Código Penal que habla de la instigación a la desobediencia. ¿Por qué? Porque hemos observado que aquí se ha hecho apología a hechos que el propio Código Penal prevé como delitos. Entonces, se quiere presentar lo ilegal, se quiere presentar lo inconstitucional, se quiere presentar lo indecente, se quiere presentar lo violento, se quiere presentar la agresión permanente como si eso fuese parte de un debate político, como si eso fuese parte de un juego democrático. Afortunadamente, hemos visto que esa no ha sido la actitud de todos los factores que adversan al Estado. En lo personal, como Fiscal General de la República, saludo que gobernadores del sector que adversa al Estado, que ganaron en buena ley sus regiones, en este caso Anzuategui, en este caso Táchira, en este caso Mérida y Nueva Esparta, se hayan movimentado no solamente ante la Asamblea Nacional Constituyente, sino que hayan participado, junto con el Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro, del Consejo Federal de Gobierno. Eso es algo que el país saluda, eso son señales incluso que en este momento la gente espera, eso es lo que la gente espera, un Jefe de Estado reunido con gobernadores que puedan ser pro-gubernamentales como con gobernadores que adversan al gobierno, pero que son de un talante democrático, pacífico y constitucional. Eso lo saluda el país. Lo que no saluda el país es que una minoría cada día más pequeña que no ha tenido oportunidades de ganar electoralmente ningún espacio, quiera montarse encima de los millones y millones de venezolanas y venezolanos que queremos la paz. En tal sentido, este anuncio que hacemos es un anuncio muy serio porque nosotros vamos, en las próximas horas, a hacer una solicitud formal de antejuicio de mérito contra algunas personas que se creen, no solamente siendo una... incluso individualidades, yo diría individualidades, personas que actúan, pareciera como agentes libres de sí mismos, controlados de manera remota, pudiera ser, por un sujeto extraño a la vida política nacional. Bueno, esas personas, de manera individual, que tienen un... por cierto, un talante muy cobarde en lo personal, son muy cobardes, sumamente cobardes. No les importa a ellos estar a buen resguardo, pero sí incitar a la violencia, como aquí estamos diciendo, a la conspiración, una y otra vez, teniendo todas las oportunidades de participar, porque debo destacar algo, este Ministerio Público no ha recibido, a partir de la elección de los gobernadores y gobernadoras, una sola denuncia de ningún grupo electoral, de ninguna individualidad, sobre algún ilícito electoral. de recibirlo, con mucho gusto lo procesamos, como hemos procesado, y ese es el prestigio, y esa es la autoridad moral que tenemos como Ministerio Público, como nuevo Ministerio Público. Todas aquellas denuncias, incluso, como se sabe, a altos gerentes del Estado venezolano, a altos, digamos, funcionarios, que lamentablemente han incurrido en ilícito de corrupción. Así como procesamos esas denuncias, pudiéramos procesar, ¿verdad?, cualquier otra denuncia que venga sobre alguien que considere se le ha cometido algún ilícito electoral. pero ello no ha ocurrido. De ocurrir, repito, se haría la investigación correspondiente. Conocemos ya lo que ha dicho el Poder Electoral, lo que ha mostrado públicamente, las actas firmadas por todos los representantes en las mesas de los partidos políticos que participan, porque eso se sabe y eso es así. Aquí se habla alegremente de fraude, pero entonces, ¿por qué todos los partidos políticos que están en una mesa electoral firman las actas? Eso es tan contradictorio, tan burdo, que merece simple y llanamente el repudio de Venezuela. En tal sentido, pues, de forma responsable y atendiendo, porque estamos atendiendo de forma, yo diría, en tiempo real las cosas como van ocurriendo, hemos visto lo que dije al principio, voces aisladas, pero peligrosas, en tanto, pretenden reeditar, no tienen la fuerza, no tienen el apoyo de nadie para ello. Ningún orate, ningún demente se va a prestar, ni siquiera, para una aventura que nuevamente bañe de sangre Venezuela. Hay muchos hogares enlutados, el Ministerio Público, incluso este nuevo Ministerio Público, está trabajando en torno a todos esos casos, de la mano de la Comisión por la Justicia, la verdad, la paz y la reparación que dirige la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcio Rodríguez, con quien mantengo permanente contacto sobre esas materias. Y muchos de esos casos, por cierto, se han ido resolviendo en la marcha. Estamos para eso, para la paz, para el diálogo, para la concordia, pero nunca, nunca más, para reeditar los hechos abominables, grotescos, bochornosos, necrofílicos, llenos de, de tanto odio, porque ese es otro detalle, la intigación al odio que se ha hecho de manera impune, ya eso se acabó. Aquí, ¿quién instruye a un grupo, a una banda, a quemar a alguien en las calles, a querer linchar a un ciudadano, porque piense diferente a él, sabrá que el Ministerio Público va a actuar? De hecho, recientemente, hemos procesado e imputado y llevados a juicio, están privados de libertad en dos casos recientes. Uno ocurrió en el Estado de Carabó, otro ocurrió en el Oriente del País, de personas que creyeron que podían agarrar a alguien y caerle a patadas, a puños y desangrarlo y salir libres por allí con un video en la mano. No, eso se llama no solo crimen de odio, eso se llama prácticamente incitación o instigación a cometer un homicidio. Estas cosas ya deben ser totalmente rechazadas de la vida nacional y por eso pues hacemos este anuncio público con todo el respeto que merece Venezuela en tanto tenemos que actuar de manera pronta. el tiempo de un ministerio público corrupto, el tiempo de un ministerio público conformado desde la pirámide arriba hacia abajo como cartel de extorsión para chantajear a empresarios en la parte más alta hasta ciudadanos sencillos para devolverle incluso hasta un vehículo imagínense hasta para devolver una moto aquí había fiscales que transaban con estacionamientos privados algo bochornoso la entrega de una moto la entrega de un carro eso se acabó aquí como también la impunidad en que sujetos mediocres y muy cobardes se dediquen a querer matar a querer secuestrar a querer linchar ciudadanos y ciudadanas por eso vamos a actuar con estas solicitudes que vamos a hacer ante el TCJ repito basados en los artículos 132 y 285 del código penal venezolano muchas gracias